¡Hola figuras! Soy Blancana del canal de Virate y Blancana y estamos en Diamond Para el que no lo sepa estamos ahora en directo, debajo de la descripción estará por si lo ves resubido Todo lo que tienes que hacer, todas las instrucciones del directo o de los directos nuevos Estarían debajo de la descripción, el resubido Así que ¡Hola! Y un saludito, vamos a ver, vamos a ver No se escucha hablar la música Blancaneta ¿No se escucha la música? ¿Está muy baja? ¡Ahí está! ¡Saludos a las figuras! ¿Está muy baja la música? No, no se escucha, no hay música Si hay música Si hay música, está nada baja pero... A ver, la pongo un poco más alta ¿La pongo un poquito? ¿La pongo un poco más alta? A ver, por favor, la música está algo baja Muy bajita, muy bajita Sí, 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 un momentito Entonces, un momentito La voy a poner un poco más alta Porque es que después hay música más alta Vamos a ver ¿Está bien ahora? ¡Hola! ¿Está bien ahora? ¿Se escucha? Un saludo que alguien ha dicho que me cambie la postura Me ponga así Me ponga ya rectita Y también han dicho que me hidrate Así que, recto conseguido Hidratada Tacita andorrana Espérate un momento Que ya he hecho yo Lo que tenía que hacer con la figura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérense Los puntos del canal que me habéis dicho A ver Lo he hecho todo, ¿eh? Por ahora lo he hecho todo Todos los retos que me habéis mandado Los acabo de hacer, ¿eh? He bebido agua Y me he puesto Súper recta Vamos a ver Ahora no sé dónde está Bueno, ya averiguaré ¿Dónde está? Para decirte Para darte Sí, hay recompensa ¡Claro que hay recompensa! Estamos en... bueno Estamos delante del Diamond Aquí delante Vamos a comenzar Que vamos a hacer la peluquería Y me voy ya para pelu ¡Ay, qué pelo! Mira, mirote, el otro día existe ahí un... Una cosa ahí dentro Bueno, estamos en la peluquería Y bueno, comenzamos Lo voy a bajar un poco Para que no se me vuelva loco los gráficos ¡Está la música ya perfecta! Ahora está... Ahora yo creo que está un poquito alta la música Ahora está... Ahora está... Ahora yo creo que está un poquito alta la música Ahora está alta la música Un momento... Tengo que hacer... ¿Dónde está? ¡Ay, que no sé dónde está! Un momento, un momento... La música la vas a hacer, ¿no? Aquí, aquí, aquí Eh... grande... Venga, que tengo ya la fuente de actividad ¡Estira! Vale, ya estoy estirada ¡Esta postura! ¡Perfecto! ¡Hecho! ¡Hecho! Que no sé cómo pone hecho Espérate un momento A ver si es informal No ¿La gana está bajándola muy chiquita o no? Eh... Está bien, espérate un momento Espérate No te voy a poner en la cola de recompensa Un momento Voy a poner en la cola de recompensa Para irlo viendo ¡Estira, estira! ¡Estira! ¡Más! ¡Más todavía! ¿Quién está haciendo lo de estirar? ¡La gana! ¡Esta postura! Marcar como completado Hidratación Marcar como completado ¡Estira, estira! ¡Me estiro, me estiro! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hace minutos! ¿Qué tengo que hacer lo que ellos me digan? ¡Me estiro! ¡Completado! ¡Estirada! ¡Mira! ¡Estiradísima! ¡Todos completados! Bueno, completado Pues ahora voy a ver la musiquita ¡Ja, ja, ja, ja! Espérense un momento Que ya no sé dónde van las cosas ¡Ja, ja, ja! Aquí lo voy a poner Eh... La musiquita más baja, ¿no? Desde luego me tenéis marea ¿Ya? ¿Ya? ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí está perfecto! ¡Ahí está perfecta! ¡Venga, no! ¡Pues vamos a construir! ¡Vamos a construir! ¡Vamos a construir! ¡Vamos a construir! ¡Vamos a construir! ¡Vamos! Y construimos y no sé cómo lo voy a hacer Espérate El suelo, el suelo Si alguien tiene ideas, por favor, que me diga Cómo puedo poner el suelo, o las pareditas O algo así, vamos a ver El fondo la quiero poner, la voy a poner A ver si encuentro unos ladrillitos así Guapos, a ver, que me digan algo ¿Quién ha dicho De hidratación? Cara, no tengo que hacer Espérense un momento Gonzaki Un momentito, mirad, me hidrato Hidratada, hidratada, hidratada Completado Vamos a ver Está el reto completado, vamos a poner A ver que suelo me encuentro Así Que sea típico de Peruquería No sé de cuál poner, a ver De ajedrez Si podemos ponerlo de ajedrez O algo así, espérate un momento Que por aquí veo algunos materiales A ver si los veo, a ver si los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? La, la, los Oh, se me han perdido Seguro que los he pasado Oh, oh, ¿dónde están? A ver Cemento no, los Los azulejos Los azulejos que no los veo Lo he tenido que pasar como cuatro veces Azulejo, azulejo, azulejo Gris, azulejo Ahí está Voy a buscarlo, azulejo Azulejo no, eh ¿Cómo se llama? Sí, esto, azulejo Eh, vale Ah, mirad, podemos poner este Podemos poner este Al de la derecha que es blanco y negro ¿Blanco y negro? Ese queda muy bonito A lo mejor Ese Pon los tres a ver que os vienen las figuras Vamos a ver Eh, pa, pa, pa ¿Quién me ha mandado? El último Ah, espérate un momento Con las recompensas No, las tengo aquí Las tengo aquí, eh Las tengo aquí puestas Preparadas Eh, vale, vale, vale Sí En mi tienda Vamos a ver En rosa Eh ¿Cuál te gusta, Milote? No sé cuál pone ¿Cómo te gusta? Mira, está este Esto es un poco feo, ¿no? Ese es bastante No, a mí me gusta el negro y el blanco Este Este No No, el otro Es que se ha cambiado Ah, se ha cambiado Con la textura, ¿ves? Es que, mira Ah, pero Dependiendo de cómo salga, ¿ves? Te sale diferente Por ejemplo ¿Te sale así? ¿O te sale así? No, pero ¿y por qué no sale de uno lado? A ver, a ver Es por el pa Que dependiendo de cómo lo pongas, ¿ves? Ah, mira, lo que voy a poner ese El de Se está guapo Se puede salir así ¿Ves? A ver A ver ¿Cómo sale? Dependiendo de cómo te pongas Pues sale de una manera O sale de otra Entonces tiene En un mismo sitio Tiene tres o cuatro Vale Pues mira a ver Si el de abajo El de la derecha Tiene negro y blanco Mira a ver Tiene cuatro Oh, ese está todo psicodélico ¿A que sí? Pues ponemos este Venga, vamos a poner este Hay que ponerlo así En este sentido Pero mareará Para la gente que entra Y se marean Dicen Ah, eso por Pues también A ver, espérate Mirote Mira, está este Ese, ese es el bueno Ah, ese es el cabucha ¿No? El blanco y grito Ese es el bueno El sesentañero Vamos Ay, no ¿Por qué lado? No, punto para el otro lado No, no Para acá, ¿no? Así Así Porque si no ya Pon luces Blancana, pon luces Que pareces, nube Vamos a ver Voy a poner algunas piedras Hombre Después de decir Que no pongo piedra luminosa Piedra de esta Ahí, esa Esa Una lamparita La vamos a poner Ah, en la pared No tiene que estar arriba Pero si después hago la pared Claro Pero ya la vas poniendo Mamiendo luz Ya no se ve Blancana Que pareces nube Ah 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 Ahora que la música está baja Bueno, yo ya No me fío de usted De verdad De lo que digo en serio A ver, déjame verlo Basta la música No me fío un pelo De ustedes Porque me tenéis marea Blancana Me tenéis marea Que lo sepáis Eh Tenemos que hacer En un futuro ¿Cómo se llama? Un reto en conjunto No sé cómo se llama ahora Eh Blancana La posibilidad se escucha ¿Otra vez? Ah Mira Casi no se escucha A ver Ya Ya Ahora se escucha un poquito más Es que es una canción Un poco rara De estas Cicodélica ¿No? Sí Cicodélica Pues habéis visto Los truquitos Del padre de textura Que está debajo En la descripción Como siempre Y que lo tenemos allí Vale Pero ponle luz A eso En la cara Que parece nube El run y luz A las paredes Blancana Para que se vea Que se vea Puro por la izquierda Ay que susto Que arma laña Espera un momento Míjate Me tiene loca A ver ¿A dónde? ¿Aquí? Pues ya tenía Blancana Bastante Más abajo Más en la Más abajo ¿Aquí? Sí, eso Ahí Exacto ¿Se ve bien? Ahora ya se ve bien ¿No? Ahí, ahí, ahí Ah vale Pero voy a seguir poniendo Ahora no me acuerdo Buena para acá Ahora me choco Espera un momento Que por aquí no llego ¿Lo ves? Te voy a quitar esta Si llega Es que no llego Pues no Pues la quita Y la vuelve a poner Blancana No se acluye Toma Toma, toma Pastilla de goma Toma, toma Toma, toma Pastillita de goma No sé si pone la peluquería Rosa Chicle Las paredes Tortera Espera un momento Que le había pensado Había pensado Poner A ver Este O También este O este A ver A ver cómo quedaría Así todo modernillo Con unas plantas O también le puedo poner Espera un momento A ver Es que tengo que pensar Porque no lo tengo estudiado Una de dos A ver Con cuál No lo sé No lo sé Espera un momento Hombre Que estoy aquí pensando Cómo queda guay Con estos cuadritos Que le hemos puesto ahora Ahora tengo que pensar Una pared Que le pegue Que puede ser Que puede ser Esta en una parte Si que puede quedar guapa Con esta combinación Y también Si no En roja también Suele quedar bien Mira ahí Y Carmesis en corteza Esta puede quedar bien También puede quedar bien A ver A ver Que me den idea De algún corazón A ver Algún corazocito Alguien que me diga Cómo poner Resto Esto también puede quedar bien Por la combinación De colores Esta puede quedar bien Eso Esta fuera Esta fuera Vamos a ver Vamos a ver Mira Esta es blanca De ladrillos Esta también puede quedar guapa Vamos a ver Esta nada Fuera Puede quedar A ver La pared de enfrente Así Haga lo que haga Es así Vamos a ver Esta Así Es roja Puede quedar guapa Y también puede quedar bien Este ladrillo Y puede quedar bien A ver Que vea yo Este ladrillo Cómo es Vamos a poner Los ladrillitos Grandes Y la pared Del fondo Roja Mixta Mixta Es mixta Es mixta Aquí Los aldeanos Pero no se sabe cómo son Si son muy hembraos Macho A ver Esta parte de aquí La podemos poner así Aunque yo siempre le pongo El techo lo primero Mirote Yo debería ponerle El techín El techín Debería yo ponerse No De verdad Ahora mismo se lo voy a poner Vale Le voy a poner El techo Como siempre Lo ponemos blanco Con cuarzo liso Por ejemplo Cuarzo liso Lo vamos a poner por aquí Aunque también puede quedar bonito En madera Miren Vamos a dejar madera Por primera vez Voy a dejar madera Que no lo he dejado Nunca en madera Pero esta vez Va a ser así Queda la maderita Mirote Así Por este lado también Lo vamos a poner Y en esta parte de aquí Lo voy a poner así Me está picando la nariz Eso es que me voy a pelar Con alguien Y el que tengo Más cerca de él El que tengo Más cerca de él Y el que tengo Más cerca de él Y el que tengo Más cerca de él Prepárate No, perdárate Con una figura Mejor Prepárate Mirote Con una figura Prepárate Que hoy va a ser Digno de estudio Vamos a ver Esto voy a poner madera Nunca lo hemos puesto En maderita Pero creo que puede quedar bien Porque es la última planta Y antes no teníamos Última planta Mirote Esta era como Chungui-chungui Ay, espérate Pica la nariz Hola Vale Voy a quitar esta Las voy a poner ahora En el pechito Y después Ahora decidimos poner Las que vayamos a poner Por aquí Por aquí Ay, esta La voy a tener que quitar Porque si no Va a haber aquí Un problema Gordo Gordo, gordo, gordo Gordo, pero gordo Porque se nos va a quedar Muy pequeña Entonces lo que vamos a hacer Es ponerle aquí El ladrillito Por aquí Ya después Si no se lo quitamos Por el otro lado También Se lo voy a ir poniendo Un ladrillito Que el que hay que pillado Es fuerza sin celado A ver como va quedando Hola Por aquí A ver si pensáis Eso Algún Algún desafío De la comunidad ¿Cuál podríamos hacer? De desafío No paro de construir Que no se diga Creo que construyó Falta luz Luz oscuro Ya lo voy poniendo Luz abajo Ponle un par de ellas Voy a poner luz abajo Y ahora ya le ponemos La de arriba Que la voy a colgar En la pared Ponen una Después la quita Tú tienes que pensar En las figuras Ponen luz Es que tengo que quitar Todo esto Que yo tengo Pues yo pondría Nada más algo ¿En dónde? Ahí por ahí Aquí Por aquí Ya está Claro Es que vamos a ciegas No pasa Estás ahorrando luz Para no gastar Sí, sí Para no gastar Y eso está cañona Que no se diga Bien Bien Perfecto Ya tengo Esta la voy a quitar Vale Tengo ya esta parte Toda lista Mirote Que no se diga Y ahora vamos a ver Le voy a poner aquí Un cartón A ver Super peluquería Voy a poner aquí los cuadros Mirote ¿Tú crees que tendremos luz Suficiente? Hombre Que no diga Mirote Ay es que no tengo luz En una peluquería Tiene que haber luz Además Para peinar La gente no va a estar oscura Como te equivoques El 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 Tiqui Tiqui Toque Toqui Tuqui Y tiqui Mirate Mirote Que no se diga Que en la peluquería Nuestra no hay luz Eh Voy a poner aquí Vamos a ver Unas escaleras De color Esta misma Que puede quedar guapa Como si fueran aquí Aquí podemos poner Algunos productos de venta Y esas cosas Mira que guapa Eh En una parte Vamos a poner El secador La parte de secadores Y todo eso Pongan el nombre A la moneda De su canal De Twitch ¿Qué es la moneda? Ah Se lo puede poner En vez de puntos ¿No? No me lo puedo creer Chafalmeja Que me has hecho un reto Lo pongo ahí Lo acabo de ver Lo acabo de ver No me lo puedo creer Espérate un momento Espérate un momento Que te vea Bueno Que tengo que beber otra vez Bueno Chafalmeja Va por ti Reto conseguido Completado Me voy a dejar Vamos Seca Vamos a ver Mira Yo he pensado Mirate cuántos puestos hay Uno Uno aquí Puedes ver Ah Tenemos que poner la caja también La caja de las perras La caja de las perras Yo pondría aquí al final No La caja de las perras A ver La caja de las perras Mira a ver ¿Cuál es el nombre de la peluquería? El nombre de Espérate ¿Cuántos espacios hay? ¿Cuántos espacios hay? Para que vayas mirando Dos Por lo menos Tres Aquí uno Yo creo que va a haber tres puestos Y aquí A ver cuántos puestos puede haber Uno Uno Creo que puede haber así ¿No? Y con espejo Con espejo Que le vamos a poner Los espejones Vamos a ver Eh ¿Quién ha sido otra vez? No me lo puedo creer Misacram 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 Reynú Otra vez Que tengo que beber Mirate Me vaya a dejar Que tengo que tener que ir al baño En un rato Tanto de beber Va por Misacram Reynú Va por ti Cada vez me queda menos Eh No sé La taza me queda cada vez Bueno me queda nada Ya tiene que ir a por agua Dentro de un rato Mirate Me tiene prepar Que mala idea Tiene Mirate Mirate Me tiene prepar Un negocio de agua Pues nada Te voy a poner como recto Conseguido Seguimos Eh La La Si Espérate un momento Vamos a ir fuera Vamos a ver Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve 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 como mucho Para dejarle aquí este espacio al otro Nueve Nueve Mira a ver enfrente cuántas teníamos Yo no sé Da la vuelta a la canita Si abajo hay El de abajo A ver El de abajo tiene nueve, ¿no? El de abajo tiene nueve, ¿no? Nueve El de abajo tiene nueve Y este, el ricolado tiene Ocho No, no Nueve Nueve como máximo Ocho Nueve como mucho, ¿eh? Ocho Puede tener ocho o nueve O siete, vamos Menos de nueve Peluquería o este ¿Cómo que peluquería o este? Del oeste Vamos a ver Vamos a poner una silla ¿Vale? Para peluquería Que la podemos poner, por ejemplo La voy a poner en roja Con escalera Le puedes poner el nombre de la peluquería El trastilón El trastilón Una vez fui a una peluquería Y me dieron un trastilón Y me dieron un loco Estaba con la máquina de raparme así Por el bobote y tal Y se le fue la mano Y me dejó ahí todo trastilado Me tuve que preparar ahí casi al cerro Obviamente no me cobró la peluquera Pero bueno Encima no me has dejado el chunguilito Encima Podríamos poner, espérate Como con barra A ver, de hierro Voy a ver un momentito Si podemos hacer una cosita guapa Podríamos poner Metal Hierro Un momentito voy a buscar el hierro Para hacer una guapa Que se me ha ocurrido una idea Pero no sé si saldrá bien o mal ¡Ah! Pero yo Nuevo seguidor Pues un saludito Nuevo seguidor Nuevo seguidor Nuevo seguidor Mirote Nuevo seguidor ¡Vamos! Los saludos los vamos a hacer Al final Vamos a ver Creo que está bien Tener dos de espacio O una Mirote Yo creo que dos No Voy a poner esta La voy a dejar para Mira por aquí Le podemos poner ¿Para qué dejar un espacio aquí? A ver A ver como sale Vamos a ver No sé si es demasiado grande Voy a ponerla hundida O no Espera un momento Demasiado alta ¿No mirote? La peluquería A ver Demasiado alta ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues no, no Lo veo bien ¿Cómo lo veis? ¿Demasiado alto? O la otra opción Es ponerla más baja Por ejemplo No, pero es que esas sillas Son de Suben y bajan Con la altura Te ponen a la altura Tú ya Pero es que Esta opción es muy baja Bueno, es demasiado baja La opción ¿No? Porque Yo creo que tienen Están altitas ¿no? Pongo una losa En vez de eso Una losa Vamos a probar Con una losa Venga Bueno, vete probando Vamos a probar Con una losa Pero es que La losa La vamos a tener Que poner detrás Algo O sea Estamos casi En la misma Porque La losa Hay que ponerle Detrás de un cartel O un O esta Vamos a ver Cómo queda ¿Cómo queda? Mirote ¿Cuál te gustó? Gustaba Aunque esta Se puede poner así También Ahí A ver si puede Ahora Ahí me gusta más Esa Así Así queda más chula ¿No? Sí, de verdad Menos Sí Tampoco Dice También le voy a poner un muro Pero un muro debajo Queda muy fea ¿No? Queda más como Como si fueran De esas modernillas Ponlo con muro Con muro como Ya ve ¿Qué muro hay? ¿De qué color hay? Es que el muro Yo creo que quedaría Demasiado grueso Y lo suyo sería que destacara Por ejemplo En negra Vamos a ver Cómo quedaría en negra Antes que se me caiga ¿Cómo lo veis? Mirote ¿En muro o normal? No sé La verdad que no lo sé Por lo menos También le puedo poner Es que esto es combinar Y empezar a ver cosas Esta es otra Voy a ir probando Esta es una, dos, tres Uff No voy a tener sitio Para gozar ¿Eh? Oh, mirote Aquí ocurre algo Están demasiado pegadas Ya tiene que pegar un poquito más Porque si no Se me van a ir Claro Tienes que pegarlo más Es muy estrechito No puede pasar a los clientes Mientras vas caminando Te va cortando el pelo Va o menos Va o menos Con muro Nos vemos O vamos a ver Buah Pues nada Hasta luego Vamos a ver Pues no sé ¿Cómo te gusta más? ¿Con muro o sin muro? Mirote Yo creo que con esta ¿No? Porque son las Las sillas Son como más ¿No? Más finitas Me gusta más el finito Sí Bueno, llevarme la contraria Mirote Porque como voy a pelear Hoy con alguien No voy a hacer que sea él No, es una mini peluquería Pero ¡Ay, no! Que esta parte de aquí Y ahora Los lava cabezas Que se me han olvidado Pero yo al fondo No, aquí te pone la caja Y aquí los lava cabezas Tres puestos de peluquería Y después para lavar la cabeza Para lavar las cabezas Que se nos ha olvidado Y si no, que me engaño Con la cabeza limpia Mira, esta la cosa muy mala Pónganse ya A ver, ¿cómo puedo poner esto? Oh, no, no, no Las cabezas Ah, las cabezas las podemos poner Espérate, un momentito Con, ahí Para que detrás de el colega Y la podemos poner con caldero Aquí, aquí está el caldero Con calderito Vamos a poner Uno, dos, tres puestos, ¿no? Porque se supone que son tres personas Tres puestos de lava de cabeza Y aquí en esta esquina Le podemos poner Lo que es la caja Voy a poner un poco más cerca Ah, y también en la entrada Hay una parte de espera Hoy, va a estar chungo, chungo Ya pone dos Y aquí le voy a poner una silla Ya está Unas sillitas en la esquina Tercera A ver, ¿cómo las pongo? Una aquí Espérate un momento Ah, así Así Y así Porque es que si no No Voy a ponerla así A ver, es que está en la silla Bueno, detrás que podemos poner algo Alguna cosita así de adorno Ah, voy a poner una estantería Ya está Eh, voy a poner estantería Eh, a ver O estantería Una loza Ya veis que de qué color hay Ah, le voy a poner negra Mira Que ya tenemos Las negras Para ponerla aquí Encima Vamos a poner ahí Esta Esta Y esta Así Para poner las revistitas aquí Y que las vayan pillando Eh, entonces Aquí Se esperan Voy a poner una mesita No sé No porque si no ya Me ocupa mucho el sitio Nada No van a poder tener mesita Ahí va la espera Aquí le vamos a poner También con estas escaleras Vamos a poner a Para que se cierren por aquí Pues con estas Así Pero girada Un poco más giradita Una Dos Tres A ver por dónde entran Por aquí Por aquí le podemos poner la entrada Con esta de aquí Le podemos poner la entrada Para salir Mira que bien queda Eh Ya tenemos el mostrador Tenemos esta parte Ah Vamos a poner Agua aquí Los grifos No los podemos poner Mirote Porque tiene que estar por aquí El que le lava la cabeza Y aquí senta La otra persona Te sientas ahí Exacto No pero el que lava la cabeza Por un latito El grifo Lo pones pegado ahí El grifo ¿No lo pones ahí? Si el grifo El grifo Está aquí ¿Se supone del suelo? Pegado a la pared Blancanita No No Como tú quieras Yo lo pondría pegado a la pared El grifo Y el otro la va por un lado Lateral Claro Blancanita Que parece un nubil Haz lo que yo he dicho A lo mejor te gusta Hazlo un momento Con lo que está Cuidado al romper Que se queda A ver En donde dice El agua Recoge la primera Ova así Cuidado Recoge el agua Con un cubo vacío A ver A ver qué es lo que pretende Mirote Vamos a pinar Vamos a pinar Vamos a pinar Vamos a pinar ¿Para qué? Rompe una La de la izquierda ¿Esta? Sí Las dos cosas ¿No se puede? Sí, sí se puede ¿No se puede? Ah, tú no puedes romper el calderón ¿A romperlo? Claro Sí Pégalo ahora en la pared Hazme caso No Se pone la persona detrás Mirote No, por un lado Hazme caso Tú ponlo No explotas bomba Así no se lavan las cabezas Porque tú te echas para atrás Y te tienen que lavar por aquí Mirote Vale, pero ponlo ¿Pero ponlo con esto? Tú ponlo Pero ponlo con esto Si no explotas Si solo era poner uno ¿Pero para qué haces eso? ¿Dónde los quiere poner? Mirote A ver A la izquierda ¿Aquí? Ahí sí ¿Aquí abajo? No ¿A dónde? ¿Vale yo a la izquierda? Exacto Debajo pone el caldero Venga Eso puede ser Mirote Pero tú ponlo No explotas bomba Ahora le pones el agüita ¡Ahhh! Pero con la cara Eso es muy bien Y la ha molido La ha molido Y ahora con agua verde ¿Esto qué es? Agua verde Pon el agüita dentro del caldero El agüita dentro del caldero Vale Ahora pon la silla delante del caldero No se puede Tú ponla Tú ponla No pasa Pero mira que no cuestan las cosas Delante Ahí Ahí ya está Y lavas por el lateral Eso no se puede hacer Mirote ¿Por qué no se puede hacer? Porque se quiere decir por detrás Pero si lavas de lado No se puede lavar de lado ¡No! No la vida hambre Mirote Se nota que tú te pelas poco Además con el pelo que tienes Te lo puedes imaginar Mirote Lo mal que pela Ay, espérate un momento Que alguien me ha dicho algo Un momento, un momento Que tengo un reto Un reto, un reto Un momento ¡Ay! Hidratación Me han pedido otra vez agua Venga Rollón Ahí estamos Reto conseguido Esa postura Venga, venga Esa postura Ya me pongo Mira, mira Así De modelo De todo pro De todo modelo Ya está listo Ya están listos los retos ¿Eh? El Game Pro Nuevo seguidor Un saludo Es que hay que hacer los retos Mirote Es obligatorio Si te los mandan Son obligatorios Vamos a para acá Mira, mirote No me digas Que no está guapo ¿Eh? Le voy a poner aquí Un reposabrazos Con ¿Con qué se los pongo? Cartel Ah, mira A ver si este cartel Le pega Mira Vamos a ver Sí Se ha quedado guapo Hecho Perfecto Vamos a ver Tenemos esto Voy a poner las escaleras Vale Tengo que terminar todavía Todo eso Por aquí Y por aquí Para cobrar Y para vender productitos Vale Este es uno Este también Voy a poner aquí Hierro Y esto Y esto de aquí Bien Y esta parte de aquí También la vamos a poner Ya a la silla Tiriri Tiriri Pues te ha quedado guapa ¿Eh? Al final siempre nos queda bien Las todas las cosas ¿Qué hacemos? Ay Tengo que poner las luces Ay, ya las he puesto Las he puesto Que no se me pone aquí A ver A ver Yo me agacho Ahora Ay, no Aquí Es que no Oh no La estoy liando La estoy liando A ver Ahora Ahora Voy a poner este de aquí Que se me ha ido Ahora Perfecto Vamos a seguir poniendo Por ejemplo Unas losas Voy a poner unas losas De color por ejemplo Blanco No También A ver Esta pladerita En rojo Si se puede poner así Para poner secador Para apoyar Mira Vamos a ver Con cartel No Con marco Con marco Le podemos poner algo Con marco Por ejemplo Vamos a ver ¿Qué se podría parecer Mirote A un secador A un secador A ver ¿Qué se puede parecer A un secador de pelo? Un chunque Un chunque Por si No te creas Si te cae en la cabeza No hombre Le voy a poner un marco No te creas ¿Qué se puede parecer? Está bien El chunque A ver ¿Qué se puede parecer? El chunque es blanco O ese No El blanco No Los secadores Usan ese negro Lo de las placerías Este Si Como te cae en la cabeza Que mono A ver Este va a caer en la cabeza Si lo voy a poner dentro Un marco Mirote Lo que pone El techo Vamos a ver A ver Que lo que hay por aquí Este también Esta parte de aquí A ver A ver Si veo algo Que se le parezca Ajá Ah mira Esta la voy a poner nueva Con el palet de tú A ver si me deja Que puede ser Un cohete Te voy a secar pelo Con un cohete Vamos a ver Eh Pipiripi Que podía ser un secador Eh Vamos a ver Esta parte de aquí Tampoco Ah No encuentro nada Esta es la cosa A ver Que puede ser Un secador Una zanahoria No tengo nada Con un secador La música Se va reciclando Eh Vamos a ver Vamos a ver Voy a ver Como sería Voy a ver Aquí El secador A ver Este se parece Mirote Al secador No 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 se parece No se parece Esto nada Ah el secador de pelo El secador de pelo Es que se parece Ah si Es el de ahí Para no lo tuviera El secador de pelo Eh Vamos a poner Ahora aquí Ah 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 Si 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 Para si Para la derecha Bueno Lo podemos poner Diferente Eh Secador de pelo Eh Ahora vamos a poner Los espetitos Con el telar Cabezas personalizadas Así Ahora voy a intentar Buscar un secador Con cabezas personalizadas Que si lo encuentro Lo pongo Eh Voy a ver Con el telar Voy a poner Ah ¿Tú que pones aquí La no se También Ah no La no se Ya me he puesto Hoy Que yo tengo Un momento Con toda la cabeza Oye Esta Yo creo que Que tienen Que dan Los canalizadores Eh Vamos a ver Esta Aquí Mirote Esta bien A gusto Eh El canjeo Sueltala Sueltala En un bloque Como que sueltala En un bloque No entendí No entendí No entendí Mirala Alguien me lo puede decir Alguien me lo puede decir Eh Vamos a ver Le voy a poner telar Ah Aquí El telar Vamos a poner Espera Teníamos el estandarte En blanco Eh Le voy a poner Tinte Tinte gris Ay Al final No lo he pillado No me lo puedo creer Tinte robo Ah Le he puesto yo El estandarte El estandarte No lo he pillado Estandarte Vale Lo voy a meter En el telar Vayan pensando Lo que hemos hablado Antes Vale Voy a poner Aquí un de los espejos Qué guapo Eh Quedando guapo Aquí le voy a poner Dos espejitos Que no Para que quede acorde Un de los espejitos Eh Qué guapo Queda Eh Vale Lo que hemos dicho Estas dos Se las quitamos Eh Mirote No me diga Que no está quedando guapa Eh Está quedando guapísima Vamos Eh Vamos a ver Qué más Ah Vamos a poner Piensa en el nombre Sí Piensa en el nombre Si canjeo sueltar a un bloque Lo suelto Pero es que no va a pasar nada Porque estamos en creativo O sea Eso es survival Cuando esté en supervivencia Entonces sí Es un reto Bastante curioso Que te Suelta la espada Y tú dices Ay Dios Si las suelto Me matan Me matan Vale Ya ponemos por aquí Voy a poner aquí Una caja de chúquer Para dejar Ah Yo pegaría más A la A la madera ¿A qué madera? No a la pared Sino más pegada a la madera Ahí está como apoyada En la pared En la No está trabajando Es que no está trabajando Ahí Eso Aquí vamos a poner Una También Y vamos a coger Con cabezas personalizadas Vamos a ver Si encontramos un secador ¡Ah! ¡No! ¡Sos mi gamer! ¡No! ¡Otra vez! ¡Estira! ¡Estira! ¿Quién ha sido? Estiro 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 Reto conseguido Vale Sigamos Voy a poner aquí Una placa de presión Vamos a ver Para que vaya Mira blanca La voy a poner Que no la hemos puesto Creo que no la hemos puesto Ninguna blanca Pero me encanta ¿Eh? ¡Wow! Ya se alienta Perfecto Aquí hay un bug Y se ve un poquito raro Pero voy a buscar Una cabeza personalizada Ahora mismo Vamos a ver La voy buscando ¿Eh? La voy buscando Voy a buscar Un sacador Hairdresser Creo que es en inglés Vale Voy a poner Para que se vea Vale Vale Deja Mira te metas Bueno No puedo Un momentito Un momentito ¡No puedo! ¡No puedo! No he encontrado secador Bueno, algo parecido No he encontrado ninguna con un secador O sea, he buscado y he buscado y no hay Vamos a poner Vamos a ver, vamos a ver Voy a poner algunas cabezas personalizadas para esta gente Ay, el command block no lo tengo Vamos a ver A ver, en un momento que no lo tengo Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Vale, voy a pillar un botón Por aquí mismo Y ahora con cabezas personalizadas vamos a hacer las cabecitas de la gente Vale, control V Que tengo una hecha Aquí voy a quitar, mira Qué guapa, ¿eh? ¿Dónde está? Esta pelín roja, esta pelín roja la vamos a poner La que está en la caja La juego con la... con todo Vamos a ver Espérate un momento Que vamos a poner el peto Lo vamos a poner... Eh... ¿Cómo vamos a poner eso? Sí, le podemos poner el rojo, por ejemplo, también Que sea el uniforme Ay, le voy a poner... Sí Ay, ¿sabe qué se me olvida poner? Mirote Que la voy a poner ahora mismo Con marco Se me ha ocurrido ahora mismo Y lo voy a hacer Unas tijeras Aquí, a la del secador le voy a poner unas tijeras No, mira, le podemos poner aquí Aquí Las tijeras Las tijeritas la corta Ya está Vamos a Ah... Vamos, vale Aquí podemos poner... No sé si... A ver si puedo A ver si puedo poner, ¿eh? Un momentito A ver si se me ocurre de otra idea Mirote Mira lo que ha pasado aquí El pelo Se le ha caído el pelo El pelo que se ha caído Vamos por aquí Un pelo Un pelo Por aquí Un pelo Un poquito pelo Un poquito pelo Vale Voy a poner... Puse aquí una molera Espera, es un momento Que le voy a pillar la cabeza La cabecita Vamos a pillar otra, otra Ah Otra así Hoy está Que tiene el pelo todo fashion Ay, a ver si me deja Mirote Me estás pillando Internet Gracias Queda más lento Claro Acabo de cargarme algo Aquí Ya no No, que estoy intentando coger las cabezas y no me deja porque tú estás con cositas Estoy en internet Entonces Para internet está... Va más lento La culpa es mía Lo veo en figura Que está viendo... Que está viendo cosas La culpa es mía No a mí A mí lo que está viendo Que está bien Por eso Por eso Por eso sé Después yo Ay, no me lo puedo creer Lo he quitado Lo he puesto el Command Block Ay, lo he quitado La había quitado No me concentro Te ponete conmigo Y te salen malas cosas Claro Tú me puedes meterte conmigo Y te salen malas cosas El karma El karma Si el karma fuera así Esta no ha salido Ay, no ha salido bien El karma El karma Vamos a ver Voy a pillar otra Otra cabeza porque no ha salido No ha salido lo que quería Vamos a ver Vamos a ver Que yo quería una con una cabeza que tenía súper guapa Y ahora no la tengo Si, es que el wifi del vecino nos va lento Vecino, a ver si cambiamos una wifi buena, eh Como decía uno Así de color, mira En acto fashion Como decía uno Que se enfadó Le dio prestado al vecino La wifi porque no tenía en ese momento Y cambiaron Iba muy lenta Al cabo de un mes, iba muy lento Y le dijeron que mientras Que era momentáneo, vamos Que era mientras no se podía Conectar, total Mientras la pedían Se lo dio Y resulta que Al cabo de un mes De ser informático Cambié la contraseña Por seguridad Y fue el vecino corriendo Decirle que había cambiado la contraseña Que le diera la nueva Para que vean a este La cara que tiene, eh Eh Venga Hay que decidir Ya he buscado unas tijeras ¿No tengo tijeras? No le entiendo Seesores Shears Seesores Seesores? Sí ¿Cómo se escribe? S Espera un momento Un momento Voy a llegar al sitio De las cabezas Tal vez encuentro unas tijeras No, espérate Deja de Que a lo mejor se me ocurre algo mejor Me voy a hacer una pregunta Y después me voy a hacer otra Muy bien Bueno, dímelo Dímelo S C Espérate De casa Y ahora Y S S Sí S ¿Cómo escribe tu S La cara, por favor Sí S Con S Y Or Dale Hago B Tú me la has hecho mal Tú me la has hecho mal Así Tú me la has hecho mal Mírate Cheers A ver La cara Cheers ¿Eh? Así No, mira Con dos S Con dos S No, es tijeras Cheers No, no Cheers No, mira Cisors A ver ¿Cómo la escribes? Así S C Y latina S S Dos S Vamos a ver Vamos a ver El mirote S C de casa Y latina Tú me la dijiste mal Y latina Dos S O R Ahí está No, hay resultados Cisors Pues no es culpa mía No habré ninguna cabeza De Cisors Pero está bien escrito Esta me gusta más Esa está bonita ¿A que sí? Esa lo puedes poner por fuera Sí, esa es la que me voy a poner por fuera Esa es la que me voy a poner por fuera Mirote He quitado ya Otra vez No me lo puedo creer He quitado un poco más Me voy a poner como 80 veces Mirote Que no me Me está sirviendo ¿Eh? Mira bien Hecho Vale Vamos a ver Mira Mira que guapa ¿Eh? Para la barbería Aquí Para ponerla aquí Mirote Mira que guapa Peluquería O barbería Que me queda Estupendadamente Sí Sí Pues vete Buscando el nombre A ver ¿Qué vayas diciendo? Me ha estado preguntando A ver El tranquilo El tranquilo Vamos a ver Ah pues sí Le voy a poner esta Le voy a poner esta Mirote Voy a ¿Dónde tengo el telar? Hoy siempre lo tengo perdido todo Ay las cabezas Que las tengo que dejar Un momento Un momento Que se me pierden Que se me pierden La mía de aquí Vale Si puedo salir Vale El telar Vamos con el telar Eh Aquí los estandartes Vamos a ver Estandartes Vamos a ver Y ahora tinte El tinte la que pone Del momento No Este no es Este era Light blue Y este Light blue Este Eh El rojo Y vamonos Hace Un descuento De peluquería Vale Pesamos Pesamos En pichamos Peluquería Ay El tinte de blanco Se me ha olvidado El tinte blanco Y el tinte gris Un momentito El tinte blanco Lo tengo Lo tengo El tinte blanco Y el tinte gris Claro Vale Ya tengo el resto Vamos a ver Un momentito Ya tenemos Mirote Mira Que guapo Peluquería Hombre También le voy a poder Puesto una cabeza Pero una tinte Mira mamma Cuesta 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 Venga Pelufigu Que más A ver Pelufigu Peligura Peligura ¿Cómo? Mirote No me estás viendo El chat Figupelo No sé Lo que digan Vete mirando Si te dirías Que lo hicieras Antes Que lo esperas preguntando Vamos a ver 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 Pelifigupelo Figupelo Figupelo puede estar bien Y a ver si cabe El trasquilón El trasquilón No 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 Figupelo Figupelo puede estar bien Y cabe Figupelos Pelifigura Figupelos Es 8 Y Figupelo Es 7 ¿Y Figupelo? Te cabe también Sí Pelos Tendría 9 justo A ver Si te cabe A ver Figupelo cabe Perfecto Figupelos Figupelos Podemos poner De qué color Aminote Las letras De colores de la pelvería De azul y rojo O puede ser O azul y rojo Si Puedo poner El fondo azul Y las letras en roja Algo así ¿No? Abajo tienes uno parecido Pero en roja ¿No? Yo creo que cabe Figupelo Figupelos Figupelos Justo Justo Figupelos Pues vale Vamos a hacerlo entonces Calvisia Como le pongamos Calvisia No va a venir Nadie Calvisia es un hombre Pero quería el calvo Pero quería el calvo Los tres pelos Pero quería tres pelos Entonces Figupelo El figupelo Los tres pelos Pero quería el calvo Pelucalvo Pelucalvo ¿Cabe? Figucalvo Figucalvo Figupelo La cara Figupelo Es más sensato Ah, yo le pondría los tres pelos Calvogura Calvogura ¿Qué más? Se lo quería La pelota La calvisia Calvisia Voy a hacer una encuesta Si no Y lo ponemos A ver Cuál gana A ver Entre calvisia Figupelo O los tres pelos Calvogura Calvogura Entre pelos Entre pelos No nos entra Entre pelos No cabe No nos cabe Entre pelos Chafalmeja Vale Pues venga Vamos a dar Tendilla ¿Cuál de ellos? Figupelos ¿No? ¿Habíamos quedado Figupelos? Toda la una Toda las dos Todas las tres Figupelos Porque nadie quería calvo Claro Si pones ese nombre Te arruinas el negocio Nadie va Entra con pelos Sale sin pelos Venga Figupelos Voy a coger el estandarte Ya hemos dicho que es Te íbamos a pillar Ah, el tinte ya lo tenía Lo acabo de tirar El tinte rojo Y el tinte este color El tinte este, ¿no? No, yo creo que el azul Más fuerte, ¿no? No, este El light blue Light blue Vámonos a hacer El frigupelo La F Así 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 Ajá Arriba Y el marquito Ya tenemos la F Vale Vale Ponemos aquí Vamos a ver A ver si me acuerdo Como la I, ¿eh? La I es muy importante Para los calvos Vamos a ver La I Ay, no La G, no Pero que me acuerdo Voy a pillar una por aquí A ver si me acuerdo Así tengo ya la referencia Que La Figupelo Eh, vale Ahora tenemos que hacer Un lema Un lema de los pelos Eh A ver A ver Primero es El tronchado negro Que el tronchado negro Me cuesta un montón Encontrar Nunca me acuerdo Si es este o es este Creo que es este Sí Ya me lo voy a saber Ya me lo voy a saber Vale Un lema Mirote Si bien esta es peluquería Saldrá con los pelos Como una alpía Si le pillas Yvonne No te trapeislo Durante un montón Eh Vale Y Ok Hella Así figura en la R a ver como la hice, a ver como la hice la otra vez la R, ah, esta es fácil lo que pasa es que aquí empieza la voy a pillar por si acaso vale y voy a pillar la A para hacerla igual si, lleva razón el del telar voy a poner, a ver a ver, a ver, a ver se tiene que poner primero a ver, la derecha después tapar la color azul para la R es, 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 este ahora con el rojo el que quiera saber todo esto está en nuestro canal, en todos los tutoriales de las letras ah, no, esta y ahora esta vale voy a pillar por aquí voy a pillar esta la voy poniendo aquí que ya casi ni me cabe vamos a ver figura en esta peluquelía te pelan todos los días y más adelante te cortran la cabellera figura figura figu pelo figu pelo no era figura nadie me ha dicho nada figu pelo era figu pelo yo estoy haciendo todas las letras es que no tengo ay, era figu pelo digo, ahora que me cabe que he hecho figu pelo es que no tengo es que no tengo está dispuesto ay, ay y nadie me ha dicho nada o sea, todo el mundo lleva su bola esta, esta ha dicho nada nadie me ha dicho nada lo tendré en cuenta lo tendré en cuenta ay, figu pelo a ver este hombre la E creo que la hice más corta la otra vez la hice corta creo, eh que la hice corta esta parte de aquí ahora y otra aquí esta la corto por aquí y ahora con el rojo ajá, ajá ajá pepe, pepe picu pelo vale la L ya solo nos quedan nos va quedando menos vamos a ver vamos a ver frigo pelos ajá, ajá, ajá no se lao directamente ahora la S la S sí que es complicada voy a pillar una por ahí a ver si la veo a ver si la veo porque la S es súper complicada eh ya voy a imaginar la S ay, qué susto un bicho de esto felicidades felicidades Lady 94 muchas gracias vamos a ver eh a ver jefe negro nunca me acuerdo cuál es el jefe negro pero en algún lado está jefe negro eh vea te voy a pillar estas de tinte a ver jefe negro a ver dónde era la S jefe negro nunca sé cuál es el jefe negro a ver esta es banda roja jefe negro jefe esta es jefe la campaña negra que nunca sé tampoco cuál es si es esta la S roja dentada cuál es la campaña vamos a ver a ver si me acuerdo esta es la banda roja es campaña negra vamos a ver cuál es la campaña negra porque nunca me acuerdo bordadura roja dentada campaña roja ah para hacer ya vale el trombo blanco que en este caso va así el trombo luego la banda negra que es esta de aquí no sé todavía los nombres la bordadura blanca dentada que es esta y también el marco lo vamos a poner y ya está la S la S figura pelos toma ya jajajaja jajajaja como ha quedado el figu pelo mirate como ha quedado el figu pelo jajajaja jajajaja siiii ya son los saludos le hemos llegado los saluditos figu pelo ve a ver si hay algún reto alguien va a enviar o algo va a hacérselo ya ya están todos los retos listos vamos a ver ya por aquí eh que vamos a ver con los saluditos chafalmeja un saludo a zombie game ibercruz un saludo a grandes cartón spaymer eh eh a ibercruz que creo que ya lo he saludado en los minutos también saludamos a xxbaby a señor por supuesto con un saludito eh jajajaja a chafalmeja que está ahorrando para hacerme cantar el próximo día voy a subir la pasta de los puntos jajajajaja un saludo también a marlene que está por aquí a xxavid 32 a de paz 21 a listar también un saludito a también para hacer hobby lo diríamos el sábado de los que tengan más puntos y se consiguen puntos pues quien esté más quien hayan intervenido más se va consiguiendo puntos participando visita más tiempo cuanto más tiempo estén mejor así que ya saben el crazy gameplay pues un saludo a todos y nos vemos mañana que mirote va a sacar que va a hacer mirote mirote lindo y vamos a hacer una super casa que me voy a quedar para atrás pero para eso mirote tienes que conseguir antes los materiales una super casa así que nos vemos el próximo directo adiós y